Música Debido a las fuertes lluvias en la zona urbana de Tapachulas, incrementa el número de accidentes automovilísticos notablemente, a causa de la falta de visibilidad y por fallas en los frenos. Este viernes un vehículo tipo pick-up, color rojo, de con placas de circulación DB47937, sufrió un percance en la prolongación de la 4ª avenida Sur, a la altura del fraccionamiento de los Tuitpanes. Al lugar arribaron los agentes de tránsito con la patrulla 1058 y de la Policía Municipal con la unidad 360, que inmediatamente auxiliaron al conductor del vehículo que viajaba con otra persona y un menor de edad. Afortunadamente, en este accidente solo quedó en un susto. El vehículo fue trasladado en grúa para levantar el acta correspondiente. La Delegación de Tránsito del Estado y la Dirección de Vialidad Municipal exhortan a los automovilistas a que se conduzcan con precaución más aún cuando llueve o el pavimento se encuentra mojado. En intervenciones anteriores, la dependencia estatal informó que los accidentes viales se incrementan hasta en un 20% en temporada de lluvias, por lo que es necesario que los conductores apliquen todas las medidas de precaución para evitar accidentes. En Tapachola, las fuertes corrientes de agua provocadas por las lluvias se acentúan en el par vial, la quinta norte y sur, la tercera norte y tú, así como la cuarta sur prolongación, por lo que reiteraron a los automovilistas no conducir a altas velocidades.